Los Andes son un paisaje épico de montañas nevadas y volcanes explosivos. Se extienden desde la costa norte de Venezuela hasta el extremo de Tierra del Fuego en Chile. Aquí se encuentran algunos de los picos más altos del mundo. A mitad de camino en los Andes, la actividad volcánica antigua formó extensas planicies desiertas. Estas planicies en las alturas se elevan a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar. Los días son abrasadores y las noches son extremadamente frías. Las laderas de los Andes están cubiertas con una densa selva nublada. El hábitat con más diversidad biológica en la Tierra. La espina dorsal de los Andes es una cadena de volcanes activos. Son tan altos que aún en los tropicales Perú y Bolivia, sus cráteres están rodeados de hielo y nieve. El agua de deshielo baja de los picos a una extensa planicia a gran altura, llamada altiplano. Con 170 kilómetros de ancho y 500 kilómetros de largo, el altiplano tiene cuatro veces el tamaño de Gales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!